Desde el primer encuentro Desde el primer encuentro Me vengo desafiando No vivo en tierra, vivo en aire Y no me quito de recuerdo De tu mirada Tu pelo, tu risa, tu cara Hermana Que sé que no te tengo enamorada Y si te digo que yo quiero Y los lugares de tu cuerpo entero Y que te siento lo mismo que siento Bailas el eco niño en cabeza Para que sarete no me quiero Y los lugares de tu cuerpo entero Y que si siento lo mismo que siento El eco niño en cabeza Para que sarete no me quiero Enamorarte yo quiero Bailando cerca del cielo Por si al culo me tuve Le da para su huevo Cerca de su huevo Sabes que en apego por tu madre Contigo no hace falta nadie Y yo no puedo olvidarme De tu mirada Tu pelo, tu risa, tu cara Y que sé que no te tengo enamorada Si te digo que yo quiero Y los lugares de tu cuerpo entero Y que si siento lo mismo que siento Bailas el eco niño en cada beso Para que sarete no me quiero Y los lugares de tu cuerpo entero Y los lugares de tu cuerpo entero Y que si siento lo mismo que siento Bailas el eco niño en cada beso Para que sarete no me quiero Y los lugares de tu cuerpo entero Y que si siento lo mismo que siento Bailas el eco niño en cada beso Para que sarete no me quiero Que más las gracias a Sonido, a todo el mundo que estoy aquí Mil gracias por venir Y nada, esperemos que esta situación se mejore muchísimo más de lo que vamos Y nada, muchísimas gracias por creer en mí Y un aplauso por todos Esto lo sabéis, venga Y los lunares de tu cuerpo entero Y que no se sienta lo mismo, me siento Bailarte lento, niño, en cada beso Para que salen de menos y quiero Y los lunares de tu cuerpo entero Y que tú sientas lo mismo, me siento Bailarte lento, niño, en cada beso Para que salen de menos y quiero Bailarte lento, niño, en cada beso Y que tú sientas lo mismo, me siento Bailarte lento, niño, en cada beso Para que salen de menos y quiero Que escuché todo lo mismo que siento En los delitos niños caben Para que suene menos Y quiero Que escuché todo lo mismo que siento En los delitos niños caben Para que suene menos Y quiero Muchísimas gracias Gracias